Porque es que no sé qué cojones Lo estoy haciendo, ¿no? ¿Ves? Es una técnica Luego hay otra Que es al revés No se ve, no se ve muy bien Es que hay que dar un paso Esta Se va hacia La guardia al revés Se va hacia Hacia la derecha Se vuelve hacia atrás Avanzando Bueno, a ver si no se ve Guardia izquierda Te desplazas Y avanzas ¿Vale? Guardia izquierda Te desplazas Y avanzas A ver si se ve Guardia izquierda ¿No? Desplazas Y avanzas Guardia izquierda Medio paso para atrás Y avanzas A ver Guardia izquierda ¿No? Tiras No, así no es No, así no es Joder ¿Ves? Guardia izquierda Guardia izquierda ¿Ves? Pero no No vas Mira Vas Hacia adelante Es Vale Tiras Y hacia adelante Mira Tiras Y hacia adelante Guardia izquierda Tiras Y hacia adelante Guardia izquierda Hacia adelante O sea, cuando tiras para acá Haces ¿Ves? Es como una circunferencia ¿Ves? Aprovechas el giro de las manos Y avanzas con la rodilla Mira Izquierda Alante Izquierda Alante Izquierda Alante Izquierda Alante Esto Esto sirve Para cortar el paso El paso de O sea Lanzan Lanzan Izquierda Tú 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 apartas Metiéndote Saliéndote Metiéndote Saliéndote Metiéndote Saliéndote Entrando y saliendo O sea Apartas Entras Giras Giras Hacia Haces Circunferencias Todo el rato Mientras te desplazas ¿Ves? Izquierda Derecha Es dos desplazamientos Pero Se hace al revés Por ejemplo Mira Que cojones Mira A ver Mira Guardia Izquierda Guardia Izquierda Guardia Izquierda ¿Ves? Guardia Derecha ¿Ves? Desplazamiento Guardia Derecha No se ve muy bien Mira, cuando estás aquí Haces Para adentro Cuando estás aquí Para adentro Cuando estás aquí Para adentro Mira Para adentro ¿Ves? No se ha visto muy bien Mira Mira Estás aquí Guardia izquierda Mira, guardia izquierda Estoy volviendo loco, chaval Es un zigzag Hay que hacer un zigzag Joder, yo Ahora no No me sale, joder Estoy volviendo loco Graba algo Graba la montaña Algo, joder Al perro Y de noche Y de noche